Tengo una carpeta que dice trucos de belleza donde empecé a guardar todos esos hacks que yo veía por TikTok y que quería yo en algún momento probar. Así que es la hora de ponerlos a prueba. Yo creo que muchos de estos ustedes lo habrán visto en algún momento porque se han hecho muy pero que muy virales. Hay uno en específico que se hizo muy muy viral que fue este de meter la base de maquillaje en un vaso de agua y que luego la bates y hace que se quede como espumosa y que la base se ve espectacular. Así que yo dije es el momento perfecto para probarlo y es el primero que vamos a probar porque es el que más ganas tengo de hacer. Antes de comenzar este vídeo quiero recomendarle a mis amigos que también crean contenido en redes sociales como yo este instrumento que tengo nuevo que es un soporte, un trípode, conseguimiento inteligente que es automático y está impulsado por la inteligencia artificial. Este bebé tan hermoso cumple la función de seguirte a donde tú te muevas por sí solo gracias al chip de inteligencia artificial que tiene dentro. Se controla a través de gestos que tú hagas con la palma de la mano y él te va a seguir a donde quiera que vayas. Lo puedes utilizar en cualquier momento y en cualquier lugar. Yo te lo recomendaría si eres una persona como yo que hace blogs en la calle, transmisiones en vivo, teleconferencias para brindar una mejor experiencia a las personas que te ven y es algo tan maravilloso pero a la vez tan simple y funcional que hace que esto sea perfecto e indispensable para las personas que creamos contenido. Como yo grabo blogs, imagínense cómo se van a ver las tomas de este señor siguiéndome a donde quiera que yo vaya. La verdad me encanta. Recuerden que el link directo de compra lo tienen aquí abajo en la descripción por si lo quieren obtener de verdad. Si me piden un consejo yo les recomendaría esto al 100% porque muchas veces necesitamos un trípode que sea una persona y eso no se puede lograr y a veces que pongas a grabarte a una persona externa es un poco fastidioso, no lo puedes hacer como tú quieres, la persona puede que no tenga buen pulso y hay un montón de problemas que te puedes ahorrar simplemente con este aparatito que se puede llevar a todas partes. Vale, ahora sí me callo y vamos a iniciar con este video. Vamos a buscar la base de maquillaje que sinceramente yo hace mucho tiempo que no utilizo base de maquillaje porque con todo el tema del calor, el verano, no provoca echarse tanto maquillaje. Entonces a veces me echo un poquito de corrector, contorno, voy probando si quiero, si no quiero pero la base es verdad que en verano no me suelo poner nunca, nunca, jamás, al menos que de repente me inviten a una boda o algo así especial. Creo que voy a poner a prueba esta de Wet and Away, que es muy buena la verdad, es Foundation Funded Tint. Es como una base tinta. Aquí tengo mi vaso de agua, le vamos a poner, ya va, ya va, ya va que tengo miedo. Ay, creo que es mucha agua, le voy a quitar agua, ya va. Le puse menos agua porque realmente me da miedo de que tenga que utilizar demasiada base para esto, así que vamos a darle. Aquí tenemos el vasito con agua. Yo creo que ya, 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 ¿no? Sí, yo creo que demasiada base ya. Ah, por favor, miren eso cómo está. La verdad se ve como un poco asquerosito. No sé, me da como asco, pero bueno. Voy a tapar ya mi base, vamos a guardarla. Y ahora sí, vamos a poner a prueba esto, que es la primera vez que lo uso, por cierto. Hace un poco de escándalo. Vamos a ponerle en el nivel más bajo. Yo esto, yo, ay no, de verdad. Tendré que batirlo, ¿no? Creo yo. Ay no, esto no tiene muy buena pinta. Yo no sé si es que le eché demasiada agua o qué. Pero se puede ver la base aquí. Entonces lo que yo voy a hacer es coger esta y esta es la que nos vamos a aplicar. Como ya tengo la cara despejada, ahora sí nos la vamos a poner como podamos. Lo que voy a hacer es cogerlo con esto y con una brocha que es para la base. A ver, se ve como grumosita, pastosa, como esponjosa. Como si fuese un pastel. ¡Ah! Y está botando agua. Dios, Dios, qué desastre. Yo ya tengo mi skin carecho. Recomiendo que se hagan un buen skin care antes de probar esto si es que lo quieren probar. La verdad se ve como la del video, solo que yo le eché demasiada agua. Ahora lo que voy a hacer es ponerla aquí en la brocha y lo voy a ver. Ya va. Vale. Sí, la verdad que sí es bastante como cremosa. Se vuelve como más cremosa. Está fresca, pero supongo que es por el agua, ¿no? Pero la verdad que sí la textura se vuelve totalmente diferente. Pero no sé si es algo positivo o no. No estoy segura de qué... O sea, no es que no sé qué pensar. Porque a ella se le ve así súper suave y tal. Ok, y sí está suave. Pero ahora quiero ver cuando se seque esto en mi cara cómo va a quedar. Porque la textura la verdad que sí está muy buena. Eso sí que queda como parches. No sé si será por la brocha, que no creo. Vamos a difuminar así un poco con la esponjita. Esa base es un poco oscura porque esa base es para verano. Pero lo que no estoy segura es que si era así de amarilla. Creo que no. No sé si pueden ver la diferencia de mi cara normal. O sea, sin base, sin nada. Y con base. Bueno, con la base esta que hice. Y se ve como... No sé. Y miren cómo está como pegajosa. Es tal cual lo que le pasa a ella. Porque vieron que la base cambió por completo su contextura, su textura, su forma. Pero no es algo que utilizaría a diario. O que diría... Ay, hoy me apetece que la base se vea así. Voy a hacerlo. No, no es un truco que yo haría. Ahora que se está secando la veo como... Sí, como la piel muy jugosa. Y esa base no es muy jugosa. Entonces quizás eso también logras. Que si tu base es una base muy seca. Y quieres que la piel se te vea como más jugosa, más glow. Pero yo realmente no lo recomiendo. Está aprobado. O sea, está aprobado porque funciona. Pero no lo recomiendo. Creo que hay otras maneras de obtener de buena manera. De buena forma. Con crema, buena skin care, otra base. No es algo que yo utilizaría ni que recomendaría. Vamos con el truco número 2. Que también tiene que ver con la base de maquillaje. Este truco se hizo viral especialmente porque decían que era una técnica. Coreana o Asiática. No sé exactamente de dónde viene. Pero sé que es de Asia. Y que la utilizan las asiáticas para que se le vea esa piel tan natural, jugosa. Y como si no llevara base, pero llevando base. Entonces la vamos a poner a prueba. Yo supongo que si tú estás un poco familiarizada con los hacks de belleza que ves en TikTok. Habrás visto este. Echarse y aplicarse la base con una espátula. Como yo no tengo una espátula de metal, lo voy a hacer con una cuchara. Y ella lo que dice es que se encarguen de llenarla de maquillaje. Y dice que le quiten el exceso así. Y ahora hay que aplicarlo así como en unas finas capas. Obviamente este lado fue donde me hice el experimento anterior. Así que este lado que no tiene nada de base lo voy a probar aquí. No sé si pueden notar cómo se ve. Yo creo que el truco está en ir haciéndolo poco a poco. Como llenarte la cara de capitas, ¿verdad? Muy, muy delgadas. Queda bien, ¿eh? O sea, no queda mal. No es algo que tú digas, wow, qué horrible. No, 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 no. Está bueno. Pero sí que es verdad que distribuye muy bien la base. Y hace que toda tu piel tenga base. Pero que no se vea como súper cargada. Y que no te pases en exceso de producto. Entonces está aprobado. Para mí está aprobado. Lo único es que no es como que te lo eches y ya no necesites nada más. No, no, no. Yo necesito esto difuminarlo un poco. Sirve para distribuir el producto. Pero no para que te vayas así a la calle. Y con una esponjita voy a difuminar. Porque no sé si pueden ver cómo se ve como con parches. Aquí como que no llega muy bien, obviamente, porque es una cuchara. Pero sí que es verdad que distribuye bien el maquillaje para que no te quede exceso de maquillaje. Y la cara no se te vea como súper cargada. Siento que el color está como muy oscuro. Porque esta base es para cuando he ido a la playa. Y cuando he pasado mucho calor afuera. Pero no queda mal. También es que te estoy viendo. Estoy notando que en la cámara puede que se vea como muy amarilla. Pero en la vida real no se ve tan así, se los prometo. Y ahora vamos a desmentir el truco número 3 de maquillaje. Este es un truco del cual vamos a necesitar la cinta. Y nos la vamos a poner en la cara para que te quede un contorno perfecto. La verdad no confío yo mucho. Pero bueno, vamos a ver. Espero de verdad que me sorprenda. Se supone que vas a coger la cinta y nos la vamos a pegar aquí en la boca. Vale, así lo vamos a poner en la cara para que te quede un contorno perfecto. Vale, así lo vamos a poner en la cara para que te quede un contorno perfecto. Y ahora vamos a desruinar. Es un poco asqueroso. Se me quedó como un álbumo aquí. Voy a intentar difuminar. Y aquí se me quedó otra línea así súper marcada. Lo voy a difuminar un poco. Se supone que te tienes que poner tus polvos traslúcidos debajo. Luego por la línea. Sinceramente tengo varias cosas que decir. La primera es que no es muy práctico y no es muy cómodo ponerse la cinta ahí. La verdad que me pareció como un poco asqueroso tener la boca ahí abierta con la cinta. No sé, me pareció un poco raro. Pero tengo que decir que sí funciona. Porque hace que no se te pase el contorno para abajo. Entonces queda como muy limpio. Y luego cuando le pones los polvos queda mucho más limpio. Y se ve como un contorno muy dramático. Si es lo que tú quieres llegar. Tener a ese look de contorno dramático, elegante. Está aprobado porque sí funciona. Ahora vamos a ir con el truco número 4. Que es este que están viendo aquí en la pantalla. Que se trata de hacernos el eyeliner perfecto. Lo único que tenemos que hacer es llenarnos la cara de cinta. Para que nos quede el eyeliner así de fácil y perfecto. Se supone que tiene que quedar esto muy cerquita del ojo obviamente. Uy, qué fea me veo. Qué fea me veo, Dios. Y ahora tenemos que recortar unos pequeños trozos. Para poder hacernos la forma triangular en el ojo. Así. Así. Ahí lo tenemos. Parezco yo no sé qué cosa. Vamos ahora a buscar una paleta que tenga negro. Creo que es así. Este negro que es como cremoso. Y lo que dice la muchacha es que sencillamente cogemos así con el dedo. Esta paleta es de Chic Lang. Es una colección que sacaron que se llama Colourpop o algo así. Y tiene como estos disquitos. Ay no. Y se cambian. Es preciosa. Creo que ya es momento de quitarnos esto para ver cómo quedó. De arriba. Ok. Y ahora nos quitamos el de este lado. Y ahora nos vamos a quitar el final. Para ver si sí quedó o no quedó. Todavía no me voy a ver. Sí. Bueno. Quedó un poco regular. O sea pudo haber quedado mejor. Pero quedó. Pero miren. Sí quedó el eyeliner. Me quedó uno más largo que otro. Y un poco como disparejo. Pero sí funciona. O sea el truco está aprobado. Porque sí que funciona. Pero está disparejo. Entonces me veo un poco rara. Me lo tengo que arreglar. Vale. Ahí está el eyeliner un poco arreglado. Como para que se vea decente. Y no se ve muy 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 bien. Que digamos. Que el de antes me quedó como descuadrado. Y no me gusta. Entonces voy a arreglármelo como pueda. Pero bueno. Eso fue lo mejor que hice. Como para terminarme de mejorar. Este desastre de maquillaje que me hice. Me puse un poquito de máscara de pestaña. Un poquito de blush. Y ahora un poquito de color en los labios. Y el quinto y último hack que vamos a probar. Va a ser este. Que quise probar algo diferente. Y ya dejar el tema del maquillaje a un lado. Y quise intentar hacer uno de esos hacks de pelo. Este se supone que te haces unas trencitas en el pelo. Y se te va a quedar la mirada. Así con ese foxy eye. Sin necesidad de poner los broches esos. Que los maquilladores profesionales suelen poner en maquillajes muy elaborados. Es como esos broches. Pero de una manera más natural. Porque es con tu propio pelo. Así que vamos a ver si esto funciona de verdad o no. Entonces les voy a mostrar cómo es. Primero tienen que dividir el cabello. Y quitarse esto. Y yo me pongo aquí esto para que no me interrumpa. Y esta es la que se tienen que llevar para atrás. Esta parte. Entonces lo que hago es como así. Y coger un poco del cabello largo. Porque yo ese pelo lo tengo muy corto. Y echo esto para acá. Que sobra. Y aquí me hago una trenza. Y ahora nos vamos a poner esta liguita aquí para sostener la mini trenza que yo me hice. Y así con estas dos trenzas es que vamos a ponérnosla para atrás a ver si funciona. Quiero que por favor enfoquen y recuerden el antes que es este. Para que luego puedan ver el después. El paso número tres o dos. No sé. El paso número dos vamos a suponer. Estas dos trenzas. Jalárnosla para atrás. Para que pueda quedar. Hay que quitarnos así el pelo. Y pasar las dos trenzas por debajo de esta melena. Tienen que jalarlo eh. O sea esto hay que jalarlo. Porque es que si no. No va a hacer nada. La verdad yo no recomiendo salir a la calle con estos trucos. Si eres de pelo y cabeza delicada como yo. Que si tengo algo muy presionado en la cabeza me empieza a doler. A ver si lo jaló ¿no? Se ven mis rasgos más prensados. Yo creo que si ¿no? Como que si funciona. Como que levanta un poco pero. ¡Wow! Si funciona. Yo lo noto. O sea quizás es un grado muy poco. Porque puede ser que yo no tenga como la mirada. O esa zona como muy caída. Porque yo constantemente me hago masajes para arriba. Como para estirar. Y eso si funciona. Bueno los masajes funcionan. Entonces quizás por eso no lo tenga tan caído. Pero si lo tengo un poco caído. Y se nota. O sea se nota como. Está aprobado este hack. 100%. Este es el que más me gustó. Quizás si me hago un peinado más elaborado. Donde pueda incluir este paso en el peinado. Para que se me vea la cara. Así como lo incluiría. Y bueno creo que hasta aquí hemos llegado. Ya no hay más hacks que probar. Bueno hay muchos más hacks que probar. Lo que pasa es que en este video. Yo creo que es suficientes hacks para probar. Porque si no el video sería demasiado largo. Por favor les voy a pedir. Que si tienen algún truco que quieran que yo pruebe. Mándenmelo por mensaje de Instagram. Para yo poder verlos. Y incluirlos en el próximo video. Si es que les gusta este tipo de video. Comenten aquí abajo si quieren una parte 2. Y seguimos probando. Ya sea de pelo. De skin care. Porque hay muchos de skin care. Y yo quería hacer la parte 2. Para incluir cosas de skin care. De verdad espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó recuerden darme un like. Comentar aquí abajo que les pareció. Y obviamente suscribirse al canal. Y activar la campanita de notificaciones. Para que les avise cuando yo suba un video. Espero que les haya gustado mucho. Les mando un beso enorme. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.